de tantos amigos del ajeno en algún momento actuaremos diferente ya que en estos últimos años se ha multiplicado y no se ha hecho nada por cambiar como será en un futuro te dejo el vídeo la reacción de estas personas para impedir perder eso sería todos amigos espero que le haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto